¿Qué tal? Bienvenidos a este ciclo de charlas en la semana de la familia de este primero al 7 de marzo del 2021 en su modalidad virtual que la diócesis de Tenancingo en la dimensión pastoral familiar de la familia está promoviendo. Les damos la bienvenida, nosotros somos el matrimonio de Miriam Carrillo y Alejandro Martínez y nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos el gusto, el privilegio de compartir con ustedes un tema por demás interesante, abordaremos el tema del nido vacío que es la etapa en la que los hijos se han ido y quedamos los cónyuges solos. Y bueno, tenemos como objetivo de este tema reconocer que el desprendimiento de los hijos del núcleo familiar es parte del plan de Dios. Por tanto, debemos identificar y asumir nuestra nueva condición como esposos, como padres y como familia. Entonces, para empezar nuestro tema, les vamos a pedir que nos unamos en oración con el Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el sentinela. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde. Y que se fatiguen para ganar el pan. Dios se lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que el Señor da son los hijos. El fruto de las entrañas es su recompensa. Como flechas en manos de un guerrero. Así son los hijos nacidos en la juventud. Dichoso el hombre que llenó con esas flechas su aljaba. No será humillado cuando se enfrente con sus enemigos en el tribunal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a comenzar con nuestro tema. Hay crisis comunes que suelen ocurrir. Nos dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica a Maurice Letitia. Nos dice que atravesamos diferentes crisis. Tenemos la crisis de los comienzos, cuando hay que aprender a compatibilizar las diferencias, cuando el matrimonio recién empieza y también hay que desprenderse de los padres. Después viene otra crisis, cuando llega el primero de los hijos, con nuevos desafíos emocionales y está el desafío de la crianza también. Cambian los hábitos del matrimonio. Continuamos con la crisis de la adolescencia, de los hijos, que exige todas nuestras energías. Nos desestabiliza como padres y a veces hasta nos confronta uno con el otro. Después viene la crisis del nido vacío. Y esta crisis especialmente nos obliga a que la pareja tenga que mirarse nuevamente. Entonces, para que entendamos un poco mejor de qué se trata el nido vacío, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Miriam y Alejandro se casan y pues al principio se conocen, se unen, llegan a ser pues uno solo. Todo está bien porque ahora es como un paquete dos por uno. Los dos somos uno solo. Pero después nace su primera hija, Alejandra. Y bueno, en esta inexperiencia de los padres, en este amor desbordado, en esta novedad que tenemos en el primer hijo, ponemos a Alejandra justo en medio de nosotros. Y así pasa un año y enseguida nace Leonardo. Y bueno, con la experiencia del primer hijo, pues ponemos también a Leonardo aquí junto a Alejandra y ahora nos separamos un poquito más. Pasan algunos años y nace Mateo. Y nuestro corazón otra vez se llena de alegría y lo ponemos aquí en medio y entonces nos separamos un poquito más. Pero después nace Rafa. Lo hacemos caber aquí también. Y después Juan Pablo. Caray, ya no me veo. Pues es que los hijos están ocupando ese lugar de entre nosotros. Entonces, después pasan los años y Alejandra se va, se va Leonardo, se va Mateo, se va Rafael y por último se va Juan Pablo. Cada quien se va a hacer su vida, sus estudios, se casan, qué sé yo. Pero entre Miriam y Alejandro, pues quedó ese vacío, ese hueco. Y entonces, es esa etapa, es esa crisis del nido vacío en la que tenemos que volver la mirada a nosotros mismos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, porque los hijos ya no están. Entonces, por eso, su santidad, el Papa Francisco, nos señala que cuando los hijos se van y nos quedamos solos, nos vemos obligados a volver la mirada a nuestra pareja. Pero, pues aquí cabe preguntarnos, ¿cuándo la perdimos? ¿Cuándo perdimos esa mirada? Entonces, estamos perdiendo aquí. Recordemos, cuando tenemos la expectativa del primer hijo, pues pensamos, tres meses sin dormir. Pero luego se nos convierten en tres años. En nuestra experiencia, pues nuestros hijos nacieron cada tres años y entonces, pues pasaron tres años en los que nos dedicamos al bebé, pero a los tres años nace el otro. Entonces, los tres meses que teníamos de expectativa se convierten ahora en seis años. Y luego nace el otro y se convierten en nueve años. Y entonces, cuando pasa esta etapa de los pequeñitos, pues nos damos cuenta de que nos distanciamos, de que incluso dormíamos juntos, pero había el vacío, había la distancia que nuestro hijo estaba haciendo también. Y bueno, recordemos que cuando nos conocemos, lo primero que hacemos es mirar al otro y reconocer en el otro, pues todas las virtudes, todas las bondades, todo aquello que nos llena, pues primero la mirada y luego el corazón. Y entonces, nos asumimos complementarios, queremos estar con el otro. Pero al paso del tiempo, como lo señala mi esposo, esa mirada en la rutina que vivimos como matrimonio, pues se va perdiendo, ¿no? Poco a poco vamos extraviando la mirada de nuestro cónyuge para ponerlo en otras cuestiones que también son importantes, pero podemos llegar a descuidar la mirada en aquel con el que nos sacramentamos. Entonces, vamos a encontrar cuál es el plan de Dios. Para ello, vamos a ir al libro del Génesis, en el capítulo 2 y al verso 24. Se señala ahí, se puntualiza. Por esta razón, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen uno solo. Ahora bien, vamos a desprender de esta cita bíblica cuatro cuestiones que son dignas de ser observadas para comprender lo que implica el plan de Dios para la familia católica, ¿verdad? Primero, Dios prevé el desprendimiento de los hijos del núcleo familiar. Él está diciendo que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y ahora con su mujer serán uno solo. Ahora bien, es parte también del plan de Dios, como se sobreentiende, que el matrimonio de nuestros hijos adquiera una independencia. Por eso dice que los dejará, dejará al padre y a su madre y con su mujer serán ahora una nueva carne. Por otra parte, un tercer punto, dejar a los padres no es lo mismo que abandonarlos. Y finalmente, tenemos que entender que cuando se dice que en el matrimonio nos hacemos uno solo, bueno, sí se habla de que nuestro hijo, nuestra hija que se va porque se ha casado, ahora va a ser uno solo con su cónyuge, pero también nosotros, ¿verdad? Seguimos siendo uno solo. Entonces, no hay razón para comprender que estamos distanciados. El Papa Francisco ha dicho que esta etapa es la crisis del nido vacío, pero volteemos la mirada hacia la palabra crisis y veamos que esta palabra viene del griego y en su origen significa juzgar para tomar una decisión. Crisis es juicio o bien decisión. Entonces, tenemos que ver que en el plan de Dios, en este plan de Dios hay que pedirle que nos permita gozar de la sabiduría para saber discernir en este momento de nuestras vidas qué espera de nosotros como esposos, como padres y como familia. Entonces, vamos a dirigir nuestra reflexión a esos tres momentos. Bueno, pues vamos a dar inicio con la primer mirada puesta en esta renovación o en este nuevo sentido al que nos convoca nuestro Señor cuando como esposos nos encontramos ante el nido vacío. Bueno, primero, ese volver a encontrarnos, ese volver a mirarnos, pues me va a permitir darme cuenta que no estoy con aquel joven de 17 años que yo conocí, no está él frente a aquella chica de 17 años que él conoció. Ha transcurrido una vida. Hemos pasado por diversas experiencias. Sí somos los mismos, pero estamos en un diferente momento. Estamos en una diferente circunstancia. Hemos cambiado en algunas cuestiones y lo hemos hecho juntos y a veces no nos hemos reconocido. Damos por hecho muchas cuestiones, pero no nos hemos dado la oportunidad de volvernos a conocer, de volver a retomar ese diálogo profundo que va más allá de la comunicación superficial que implica hablar del clima o del pan o de los gastos. Es hablar o recuperar aquello que es más íntimo de nosotros, nuestra intimidad. Esa mirada que tenemos que encontrar nuevamente nos va a obligar a descubrir al otro, un otro que es distinto definitivamente al que yo creo que sigue siendo. Porque a veces asumimos, asumimos al otro, asumimos que conocemos al otro porque damos por hecho cosas, pero no nos hemos dado la oportunidad de volvernos a encontrar, de volver a mirar al otro, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos casamos, el día que hicimos nuestros votos ante Dios, recordemos que es el único sacramento en el que nosotros nos administramos el sacramento y el sacerdote únicamente da fe, el día que nos casamos, nosotros frente a Dios dijimos, Dios, yo te acepto. Te acepto. Y bueno, hay que preguntarnos, ¿no? ¿En qué se ha convertido esta promesa? Esta promesa de aceptar al otro. Si a lo mejor, como lo prometí, de ser fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, ¿cómo ha resultado esto? Y fíjense, es muy hermoso recordar cómo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versos del 1 al 11, se narra el primer milagro, que curiosamente es en una boda. Recordemos que a estos esposos o recién esposos se les acaba el vino, lo que implica una verdadera tragedia, porque acabarse el vino implicaba que concluía la fiesta cuya celebración en aquellos momentos, de acuerdo con lo que nosotros hemos estudiado, duraba siete días. Y el texto bíblico refiere que estaban en el tercer día, cuando se acabó el vino. Entonces, nuestra Madre Santísima interviene y acude con aquel que es el único que puede tener la solución, acude con su Hijo. Y, pues, nuestro Señor Jesús, precisamente, ¿verdad?, hace ese milagro de convertir esa agua en vino. Y que el mayordomo refiere que no es cualquier vino, Él dice que es el mejor vino. Ajá. Entonces, probablemente nosotros nos encontramos en este momento ante, pues, una crisis en la que nuestro vino probablemente se está agotando. Pero valdría la pena preguntarnos si invitamos a nuestro matrimonio que dura toda la vida, la boda un día, pero el matrimonio toda la vida. Si invitamos a nuestra Santísima Madre y a nuestro Señor Jesús a participar de nuestro matrimonio. Porque si lo hemos hecho, tal vez sea momento de pedirles que llevando nosotros nuestra agua de fe, por favor, ellos nos ayuden a que surja en este momento ese segundo vino que definitivamente, lo dice el texto bíblico, es mejor que el primer vino. Ajá. Entonces, bueno, habría que ver esa parte. Por otro lado, sí es importante encontrar que nuestro matrimonio es como una trenza, como una trenza en la que están entretejidos, pues, tres hilos. Dos somos nosotros, pero ese tercer hilo es Dios. Y si falla uno de los tres hilos, esa trenza no se teje adecuadamente. Entonces, yo decía hace un momento, si los invitamos, porque si no es así, tal vez sea momento de convocarles, de arrodillarnos y de pedirles que en este momento de crisis, como lo refiere su santidad, el Papa Francisco, ellos se hagan presentes y nos permitan vivir de manera diferente y plena, según su proyecto, este momento del nido vacío. Bueno, nuestro segundo punto de reflexión es, entonces, mirarlo como padres. Como padres, tenemos que aprender a vivir en esta nueva etapa de nuestras vidas, que sin lugar a dudas es diferente. Tal vez ahora, pues, nos vamos a sentir solos y añoremos aquellos momentos en los que los hijos nos hacían el tiradero en la casa, hacían ruido, subían, bajaban, dejaban el piso sucio y aunque nos molestábamos, pero, pues, estábamos felices de que estuvieran ahí. Decíamos, un niño sano, pues, es así y ahora que estamos solos, pues, tal vez extrañamos esos momentos. Quisiéramos ver nuestra mesa otra vez con todos alrededor, pero debemos comprender algo, que ellos, nuestros hijos, recién están comenzando sus vidas, empiezan sus trabajos, sus matrimonios, nuevas familias o sus carreras, sus estudios. Entonces, es importante que nosotros les ayudemos a desarrollar esa independencia. Si bien, tal vez nos duela esa separación, es importante que les ayudemos a forjar su camino, su independencia y también es bueno que nuestros hijos se equivoquen como nosotros lo hicimos para que de esos errores, pues, también vayan aprendiendo y también que aprendan de nuestras experiencias donde nosotros nos equivocamos. Decíamos hace un momento refiriéndonos al plan de Dios que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, lo que quiere decir tomar las riendas de la propia vida, hacerme responsable de mis propias decisiones, dirigir mi propia familia, dirigir mi vida, es decir, ya no depender de los padres. Les platico un poco de nuestro testimonio cuando nosotros nos casamos, nosotros decidimos vivir en otro municipio, nuestros padres vivían en otro, entonces, por el estudio, pues, también decidimos marcharnos. pues, fue difícil porque tuvimos que rentar donde vivir, al mismo tiempo el estudio, el trabajo y pues, llegó un momento en el que nos vimos en necesidad y lamentablemente, pues, no contamos con la ayuda de nuestros padres que yo creo que ni siquiera se enteraron de que estábamos atravesando por tal necesidad, pero, a pesar de que atravesamos este desierto, lo que es cierto es que nos unimos como pareja, nos unimos como familia, valoramos grandemente lo que era el tener y el que era el padecer, aprendimos a racionar nuestra despensa, nuestros recursos y sobre todo, pues, fue como un momento decisivo, un momento en el que o nos uníamos o nos dejábamos llevar, por la circunstancia, gracias a Dios, pues, nos unimos, optamos por unirnos y salir adelante y bueno, con esto no quiero decir que como padres debamos negar la ayuda a los hijos, no, por el contrario, debemos estar prestos a la ayuda pero en esta nueva situación que tenemos como padres ya no será nuestro momento para tomar la iniciativa, ahora tendremos que esperar porque si le estamos ofreciendo a nuestros hijos ese momento de independencia de atravesar ellos por sus nuevas experiencias, pues, ahora seremos nosotros los que estemos aquí prestos a ayudar pero en el momento en que ellos nos soliciten y a veces vamos a caer en la posibilidad ¿no? o vamos a rozar en esa cercanía de querer pues a lo mejor dirigir la vida de nuestros hijos esa carrera no o tan lejos no con ese joven no con esa chica no pero pues tenemos que acudir a Dios porque porque no nos competen esas decisiones nuestra decisión la hemos tomado y ahorita estamos del otro lado somos papás y nos toca acompañar el discernimiento lo da Dios y tenemos que confiarnos en su gracia en su misericordia y en su bondad entonces bueno esto es importante el tercer punto en donde tenemos que fijar nuestra mirada es ahora como familia en este sentido vamos a recurrir al capítulo primero de esta exhortación apostólica a Maurice Leticia que se llama a la luz de la palabra en donde en el numeral 18 fíjense se nos narra como el evangelio mismo la palabra de Dios nos señala nos puntualiza que los hijos no son una propiedad de la familia sino que tienen por delante su propio camino de vida si es verdad que a veces queremos intervenir y decimos son mis hijos pero en verdad no somos administradores de esos hijos que Dios nos ha concedido y al respecto se nos refiere que nuestro señor Jesús se presenta como un modelo de obediencia que está sujeto a sus padres terrenos esto lo podemos encontrar en el evangelio según San Lucas en el capítulo 2 en el verso 51 donde dice que estaba sometido a sus padres y también también es cierto que vamos a encontrar que que él nuestro señor Jesús nos dice que la elección de vida del hijo y de su misma vocación cristiana pueden incluso exigir una separación para cumplir con su propia entrega al reino de Dios esto lo vamos a encontrar en el evangelio según San Mateo en el capítulo 10 en el verso del 34 al 37 y en el evangelio según San Lucas en los versos del 59 al 62 y él nos dice claramente que él ha venido no a traer unión sino a traer separación porque el proyecto de nuestro señor Jesús implica eso no implica implica movilizar entonces vamos entendiendo esta parte por otra por otro lado conviene también recordar que en el evangelio según San Lucas en el capítulo dos versos del 48 al 50 se comprende que a los 12 años el niño Jesús se pierde en esta visita que hacen sus padres al templo de Jerusalén y les refiere que él se ha quedado porque él tiene una misión más alta que cumplir más allá de su de su familia histórica entonces ahí nos prefigura como nuestros hijos probablemente también en algún momento se van a perder de nuestra vista pero si están sujetos al plan de Dios porque nosotros los hemos encomendado cada día pues tenemos que confiar en esa certeza de que nuestro señor los está guiando y conduciendo en su propio proyecto de vida para encontrarse con él que como nos ha dicho el Papa Francisco estamos convocados cada uno de manera individual a tener un encuentro personal con Cristo por otro lado como padres nosotros tenemos el deber de cumplir con serenidad esa misión educadora nos sigue diciendo la exhortación apostólica y nos da como referencia el libro de proverbios donde hay tantos consejos para nosotros como padres para llevar a cabo esa educación en la fe a nuestros hijos nos habla de la corrección temprana nos habla de cómo guiarlos en la fe ahora también nos referimos a los hijos porque los hijos están llamados a recibir y practicar el mandamiento honra a tu padre y a tu madre como nos dice el éxodo en su capítulo 20 donde el verbo honrar indica el cumplimiento de los compromisos familiares y sociales en su plenitud sin descuidarlos con excusas religiosas como en otra parte del evangelio según San Marcos se comenta entonces aquí pues la exhortación no solamente es para los padres es también para los hijos los hijos tenemos que recordar aquello que en el seno familiar se nos ha enseñado y debemos recordar primero que nuestros padres pues son los que han dado todo por nosotros tenemos que volver la mirada de vez en vez a ver esta nueva situación que ellos están viviendo y también algo algo interesante del mandamiento es que el que honra a su padre expía sus pecados el que respeta a su madre acumula tesoros nos dice la palabra entonces démonos cuenta como este mandamiento el de honrar a los padres es el único mandamiento que trae consigo una recompensa entonces pues es una doble felicidad el cumplir con él si gustas me vas indicando los lo del libro de proverbios y los voy leyendo en su capítulo 3 en los versos 11 y 12 bueno dice hijo mío no rechaces la instrucción del señor ni te enojes por su corrección pues el señor corrige a quien ama como un padre a su hijo predilecto palabra de Dios te alabamos señor el capítulo 6 en los versos del 20 al 22 del 20 al 22 dice observa hijo mío el mandato de tu padre no rechaces la enseñanza de tu madre grábalos siempre en tu mente cuélgalos alrededor de tu cuello cuando camines te guiarán durante el sueño velarán junto a ti cuando despiertes conversarán contigo palabra de Dios te alabamos señor capítulo 13 nos vamos dando cuenta como la palabra nos va guiando no solamente a afrontar el nido vacío como padres sino como hijos a veces a veces los hijos ni siquiera nos damos cuenta de la situación que están atravesando los padres cuando dejamos el hogar estamos tan sumergidos en nuestra nueva vida en nuestro trabajo en nuestra familia en nuestros hijos que difícilmente volvemos la mirada hacia los papás y cuántas veces los papás que se quedan solos no se quedan con esa esperanza sentados junto al teléfono esperando el momento en el que suene y sean los hijos los que se acordaron generalmente esta etapa se está viviendo alrededor de los 60 años los hijos se van los papás se quedan y se va juntando todo porque se van los hijos y también es el momento en el que pues a lo mejor llega la jubilación los quehaceres de la casa disminuyen al ver menos personas nos vamos desocupando pero en esa desocupación en ese tiempo extra que vamos recuperando de la vida pues podríamos centrarnos en los hijos que se fueron y si hacemos esto entonces estaríamos concentrando nuestro esfuerzo en esa crisis al esperar que el hijo me hable pero el hijo ni siquiera se ha dado cuenta de eso entonces esta instrucción de la que nos habla la palabra es para nosotros los hijos para reconocer que nuestros padres tenemos una responsabilidad también ahora siendo padres con un tiempo extra pues también nosotros debemos recordar que la mirada ahora además de volverla a nuestro cónyuge también la debemos de voltear a nuestro señor porque el ritmo de la vida pues nos ha llevado del trabajo de los gastos de mil cosas y hemos dejado a veces a nuestro señor en un lugar que no quisiéramos porque cuando nosotros preguntamos sobre las prioridades que tenemos en la vida y ponemos tres ponemos el trabajo la familia ponemos a Dios todos decimos Dios es el número uno mi familia es la prioridad número dos en tercer lugar está el trabajo pero nuestra vida el ritmo de esta vida nos lleva a darle la prioridad pues a quien menos lo merece porque el trabajo si suerte tenemos le dedicamos ocho horas diarias a la familia también con un poco de suerte le estamos dedicando pues la hora de la comida y a lo mejor unas tres horas del día pero a Dios en esta vida en este ajetreo cuánto le dedicamos a Dios a veces con trabajos le dedicamos una hora el domingo y digo a veces con trabajo porque pues ponemos de pretexto a veces la película la diversión el fútbol mil cosas entonces no le estamos dando a Dios ese primer lugar que realmente nuestro corazón quisiéramos darle pero ahora en esta nueva etapa de la vida tenemos ese tiempo entonces recordar a nuestro Señor recordar que nuestras parroquias tienen espacios vacíos donde hace falta alguien que dirija alguien que ayude si tuvimos por ejemplo una 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 carrera como profesores pues podemos ayudar en esta labor de de predicar el evangelio que a veces somos tan pocos los que queremos participar entonces volteemos a ver al Señor y veamos que Él también nos necesita no nos sumerjamos en esta crisis no nos quedemos estancados ahí veamos que la alegría que ahora tienen nuestros hijos puede ser compartida con nosotros y también volteemos a ver a Dios que quizá ha estado toda nuestra vida esperándonos con los brazos abiertos para que nosotros le regalemos un poquito de ese tiempo que ahora tenemos a colación de lo que dice mi esposo traigo a mi cabeza una escena que se dio en algún momento cuando hacíamos la oración a la hora de la comida cuando la hacemos pero un día en particular nuestro cuarto hijo que en este momento tiene siete años en aquel momento tenía seis le pedimos que hiciera la oración y bueno bendijo los alimentos pero al momento de recibir su plato expresó esto hay de comer y yo le decía hijo acabas de darle gracias a Dios por lo que nos ha dado de comer y ahorita te estás quejando entonces lo comento porque a veces somos así el plan de Dios es uno y cuando está sucediendo el plan de Dios nosotros parecemos tener una mejor idea a su plan ¿no? casi casi le queremos decir oye Dios yo creo que te equivocaste yo creo que no eran así las cosas sí sí yo creo que hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo pero te equivocaste porque sabes no yo te pedí qué parte de la que yo te pedí que se hicieran así las cosas no te quedó clara ¿no? y cuando la vasija le va a poder decir al alfarero que está está mal ¿no? jamás entonces sí tendríamos que comprender esta parte que si es pues el plan de Dios porque así está escrito nosotros nosotros tenemos que aceptar esa voluntad con amor y como los hijos no son posesión nuestra siempre han sido de Dios pues entendemos que en sus manos estamos y en sus manos nos ponemos entonces bueno pues eso es algo que yo quería comentar bueno vamos ya a concluyendo nuestro tema y a manera de conclusión si el nido vacío es una crisis según Steve James dice que implica un proceso de transformación en el que no se puede mantener el sistema antiguo en este caso el sistema antiguo es como veníamos viendo a nuestros hijos como veníamos actuando con ellos entonces requerimos comprender que los hijos ya no están y eso no tiene vuelta atrás entonces debemos plantearnos cómo asumir estas nuevas circunstancias entonces dijimos que debemos asumirlo como esposos primero primero como esposos y que haremos como esposos pues volveremos a mirar a nuestro cónyuge y descubrir en él o en ella el regalo preciado que Dios que Dios nos concedió les decíamos al principio que sin querer nos distanciamos sin querer se va haciendo un espacio entre nosotros y a veces resulta difícil complicado quitar ese hueco y unirnos de nuevo cuesta trabajo hasta en lo en lo mínimo triste sería que nos quedáramos solos en la casa y además distanciados recordemos cómo lo hicimos al principio al principio también fue una mirada pero lo que le siguió fue el diálogo hay un salmo que a mí me encanta y dice por eso yo la voy a seducir la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud y si no es un salmo es del libro de Oseas me parece es del libro de Oseas entonces bueno recordemos que tenemos que recurrir sabemos que al paso del tiempo tal vez tenemos que ponernos en ese modo conquista nuevamente cuando estamos en busca del otro pues queremos ofrecerle la mejor versión de nosotros para que para atraer su mirada y en este momento nos necesitamos somos uno solo hemos participado de tantas cosas juntos hemos vivido tantos momentos juntos sabemos que es la única persona que me conoce completamente que sabe cómo reacciono cuando estoy molesta aún sin que yo lo diga tal vez él conoce mis gestos o mis acciones o mis silencios y sabe cuándo estoy molesta o cuándo estoy alegre sabe también justo cómo atacarme o mis puntos débiles ¿no? entonces conocemos tantas cosas del otro pero a veces no queremos convertirnos en estos cómplices en esa una sola carne que nos dice el génesis y pues es el momento si llegamos a este a esta etapa del nido vacío nos convoca nuestro señor a redirigir nuestra mirada y en palabras del papa francisco volver la mirada al otro es momento de reconocer que si estamos en una crisis es decir se exige un cambio entonces ese cambio por principio es con el otro entender que no estoy solo te tengo a ti me tienes a mí entonces nos fortalecemos nos encontramos nos apoyamos hacemos una defensa juntos porque esto que estás viviendo tal vez estamos hablando de un duelo ¿verdad? porque si sin duda es una pérdida hay un dolor que afrontar porque nos duele que el hijo se haya ido tan lejos a estudiar o que la hija se haya casado o que tal vez mi hijo entró al seminario no lo sé pero me quedé nos quedamos solos pero así como me duele a mí pues también le duele a él ahora que vaya al mercado seguramente ya no voy a tener que comprar pues tanto jitomate y tanto tomate porque ya no tengo que guisar tanto y a lo mejor hasta puede ser que yo quiera caer en el dolor de sentirme en la depresión no estoy junto a él él está junto a mí para hacerle frente a esta situación que a lo mejor puede tornarse menos difícil juntos bueno entonces asumir esa nueva circunstancia como esposos pero también asumir nuestra nueva circunstancia como padres y esto es asumir nuestra paternidad y maternidad ante los hijos que han crecido y que están lejos por estudios por trabajo porque se casaron y lo que debemos hacer nosotros ahora es orar por ellos nuestra oración nuestra bendición siempre los tiene que acompañar no debemos de perder de vista esta parte tan importante que es la oración porque Santa Mónica antes de que San Agustín fuera San Agustín Santa Mónica recurrió a San Ambrosio y le dijo mi hijo no se convierte a mi hijo no le entran las palabras que le digo y entonces San Ambrosio le dijo ya no le hables a tu hijo de Dios ya no le hables a Agustín de Dios ahora háblale a Dios de tu hijo Agustín y vaya que funcionó entonces de la misma manera nosotros aunque quisiéramos ya no están nuestros hijos para hablarles pero está Dios y a Dios hay que hablarle de nuestros hijos hay que pedirle por nuestros hijos por ahí vi una una frase que dice cuánto te ha de amar aquel que le habla a Dios de ti o sea ora por ti nosotros amamos demasiado a nuestros hijos y nos preocupa lo que pueda suceder con ellos o lo que como estén viviendo ahora que no estamos pero para asegurar parte de eso es nuestra oración y bueno una batalla que nunca se puede perder es aquella que se hace de rodillas si nosotros acudimos a nuestro Señor para ofrecer a nuestros hijos Él nunca nunca deja de mirar un corazón que es sincero que ora sinceramente que se dirige a Él con devoción entonces si nosotros estamos ofreciendo y encomendando a Dios a nuestros hijos nos va a ocurrir como ocurrió con Abel era muy agradable la ofrenda que hacía a Dios Abel era muy agradable porque Dios porque le ofrecía a Dios las primicias nosotros y al despertar convocamos a nuestro pensamiento a nuestro corazón a todo nuestro ser a dirigirnos a Dios y en vez de mirar tal vez nuestro dolor nosotros nos unimos a nuestro Señor Jesús y ofrecemos a nuestros hijos bueno será un mérito que Él toma en cuenta segura estoy entonces no perdamos de vista esto y la tercera conclusión ya dijo mi esposo la primera que es como esposos la segunda como padres la tercera es como familia bueno ya observábamos previamente a la luz de la exhortación apostólica Maurice Letitia que nuestros hijos son un don es decir son un regalo no son una pertenencia nuestra ¿verdad? entonces en tanto regalo en tanto don no son una propiedad por tanto ellos deben ir al encuentro de su vocación y esto obviamente conlleva una elección de vida y en esta elección de vida seguramente está implicada una separación de nosotros y esto es algo natural esto es algo que se va a dar y tenemos que preparar nuestro corazón para ello entonces bueno debemos recordar también los que estamos del otro lado ahorita me dirigí a los padres pero también quiero dirigirme ahora a los hijos como hijos también debemos recordar algo que el cuarto mandamiento si lo tenemos presente dice honrarás a tu padre y a tu madre verdad y bueno este cuarto mandamiento que al mismo tiempo nos pide honrarles nuestros padres también nos está ofreciendo nuestra salvación entonces encontremos en esto un punto importante verdad porque en el génesis ciertamente dice que vamos a dejar a nuestros padres pero no dice que los vamos a olvidar o que los vamos a abandonar entonces tengamos muy presente esta parte que nos lleva sin duda a poner nuestra mirada en ese plan de Dios que nunca es un plan que deja huecos o fisuras es un plan perfecto porque Dios es perfecto y en su perfección él nos coloca en un punto en donde él miró en todas las direcciones si se ha conducido a nosotros como padres y nos ha dicho que en su plan está que los hijos tienen que salir del hogar es algo natural pero también a los hijos les dice que tienen que mirar con amor a sus padres y en ello encontrarán precisamente la gracia de entrar a su reino entonces bueno hay un hay un hombre que está ahorita en proceso de de ya es beato verdad de canonización que es el padre un padre irlandés el padre Peyton que él llega como inmigrante de Irlanda a Estados Unidos y él entra al seminario y llegado al seminario el padre enferma de tuberculosis muy joven empieza a hacerse muy muy devoto del rezo del santo rosario y pese a que estuvo grave se narra en su biografía que gracias al rezo del rosario nuestra santísima virgen le concede la salud y él puede concluir su formación como sacerdote les estamos hablando del padre Patrick Peyton y él se dedica durante toda su vida a promover que las familias recemos unidas el santo rosario el papa perdón el padre Pío dice que un católico que no tiene el rosario que no lo reza es un soldado desarmado entonces bueno el padre Peyton tiene una frase o acuña una frase que nosotros les queremos compartir y dice una familia que reza unida permanece unida y bueno nosotros hemos retomado del padre ángel espinoza de los monteros cinco momentos en los que podemos hacer oración cada día nos dice que la oración pues la debemos recordar con los dedos de nuestra mano cinco momentos en los que debemos hacer oración él nos dice primero en el momento de despertar y él nos aclara antes de que tus pies toquen el piso tú acuérdate de Dios y si tienes mucha prisa pues ofrécele el día que comienza Dios pero acuérdate de Dios si tienes más tiempo pues únete a la oración con la iglesia y reza tal vez en laudes ese fue el número uno al despertar el número dos nos dice al acostarte cuando estás dispuesto a dormir entonces también acuérdate de Dios y dale gracias por el día que termina tal vez hagas un como se se me fue ahorita el este reconozcas todo lo que hiciste en el día un examen de conciencia un examen de conciencia haz tu examen de conciencia y en ese examen de conciencia date cuenta que somos un producto sin terminar que cuánta paciencia nos tiene Dios por los errores que vamos cometiendo en el día a día número tres en el momento de recibir los alimentos hagámonos la buena costumbre de acordarnos de Dios antes o cuando nos sentamos a la mesa el número cuatro nos dice él acordarnos siempre de nuestra santísima madre si no estamos familiarizados con el rosario todavía pues empecemos por un ave maría y tan importante esta oración porque dice ahora y en la hora de nuestra muerte si pedimos su intercesión ahora y cuando llegue esa hora de la muerte porque nos dice él hay personas que mueren tan inesperadamente tan de repente que ni tiempo da de decir Dios mío entonces nosotros nos adelantemos a eso y el número cinco nuestra misa por lo menos la misa dominical pero él nos sugiere una misa bien meditada una una misa en la que no sea el tiempo el que nos está apresurando una misa en la que tengamos un encuentro pleno con Dios y si tenemos más tiempo si tenemos la disposición pues está la misa diaria en estos tiempos de de cuarentena pues tenemos la fortuna de tener la misa a distancia y podemos estar participando todos los días ahora que ya se abrieron los templos pues qué mejor para ir a comulgar perdón y bueno vamos cerrando ya nuestro tema les agradecemos y esperamos que que nuestro señor les deje un mensaje a través de de nuestras palabras y hermanos vamos a a recordar que que la sagrada familia de nazaret siga siendo para nosotros modelo de santidad y los invitamos a unirse el día de mañana también tendremos temáticas de el diagnóstico de nuestras familias mis hijos tus hijos y nuestros hijos son dos temáticas y el domingo a la misa de clausura de esta semana de la familia a las 12 del día así también los queremos convocar a que se suscriban al canal de youtube de pastoral familiar dioses y tenancingo dios nos siga bendiciendo a todos muchas gracias por su atención la familia de la familia gracias